Pues bueno amigos, nos encontramos otra vez aquí, donde ayer hicimos una expedición en la casa Villa Galaxia. Ayer en la noche, como pueden ver en el archivo de videos que tenemos de las transmisiones en vivo, hicimos la primera expedición nocturna. Y en esa expedición, en esa incursión que tuvimos en la casa, pues llevamos sensores de movimiento y el detector de campos electromagnéticos. Para nuestra sorpresa, tuvimos detección de actividad. El detector de campos electromagnéticos se activó, fue algo, pues sí que nos causó mucha sorpresa, porque no nos esperábamos. En el momento en que ocurrió, que se registra la actividad, ve preguntando en la Casa Rosa, a ver si en la Casa Rosa hay alguien que fue donde me hicieron que vive. Ahorita vamos a preguntar aquí a los vecinos de esta colonia, a ver si saben algo. Aquí en estas casas, y aquella es, allá al fondo, es la que se ve entre esas dos palmeras. Lo que vamos a hacer, es continuar con esta, con esta dinámica. Continuar con esta investigación, hacer una segunda expedición, para ir analizando los patrones de conducta, que se han dado, en estas dos expediciones. También ya localizamos el punto, donde se originó un lamentable acontecimiento hace tiempo, en la Cueva del Diablo, pero no es la que está a un lado del malecón, a la que fuimos hace dos días. Es una que el acceso tiene que ser en Panga, y cuando está la marea baja. Mañana vamos a ir, hablamos con una persona, que en efecto esta persona nos puede llevar, cuando esté la marea más baja. Y desde ahí vamos a hacer, dicha investigación, y también una transmisión en vivo. Así que, entre las nueve y nueve y media, si entran a la página www.relatosdeultratumba.tv, diagonal en vivo, ahí van a poder ver, esta transmisión. La vamos a hacer, desde que subamos en la Panga, y lleguemos a este lugar, y para mostrarles las imágenes, de lo que encontremos ahí. Eso es lo que vamos a hacer, y pues ahorita estamos tratando de hablar con vecinos. ¿Aquí esta casa? ¿Tú vives aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué edad tienes? Yo, 19. ¿19? ¿Te acuerdas de lo que pasó ahí? Lo que te platicaron. Bueno, no, pero mis hermanos y ellos, los papás, hace como 25 años, 25, 25 años. ¿Tú has sabido que hayan pasado cosas raras, en torno a la casa? Dice la gente, pero no, o sea, no. Mentira de que si aparece alguien, o que sale algo, no, mentira. No, es tranquilo el ambiente aquí, entonces. Los mismos vagos que vienen así, o los morridos de la secundaria que vienen, pues, se suben nada más, o sea, hacer travesuras ahí, pero que se aprezca algo. Dios tiene entre 20 y 25 años que pasó eso. Sí. Por ejemplo, ese carro que está ahí, como incendiado. Ah, la misma gente lo incendió. Le aventó así, no sé, se estriaron con la ropa molotov, le prendieron fuego en el carro. Bueno. A ver. ¿Alguna persona de esta cuadra que también tenga mucho tiempo viviendo aquí? Los vecinos de aquí. ¿La señora aquí no está? Sí, pero no. ¿Y los de la casa verde? Los de la blanca, sí. Ahora le podemos sacarle para allá, sale. Sale. Muchas gracias. Sale. Pues vamos a tocar aquí en este domicilio, a ver si a quién tenemos, tenemos suerte. Buenas. ¿Usted vive aquí? ¿En esta casa? Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja, venimos de Sonora. Tenemos un programa de televisión, que se llama Relatos de Ultratumba y estamos investigando acerca de esta casa. ¿De quién? Ah, yo no sé, diga pena mi suegra. ¿Estará ella? No sé. A ver si puedes ver ahí para, para que nos reciba, por favor. Pues bueno, eso es un poquito de lo que estamos haciendo este día. De igual manera, si quieren ver el video de cuando íbamos entrando ayer a la noche a esta casa, está en nuestra página de YouTube, www.youtube.com-bongolio. Y ahí está este y todos los demás videos que hemos hecho en la gira de investigaciones en Sinaloa. Pues por el momento, aquí vamos a cortar, vamos a entrar a esta casa y a ver qué encontramos. ¡Gracias!